La Coordinadora de Servicios Públicos Municipales, Flora Contreras Santos, informó que del 1 de octubre al 26 de noviembre se han recolectado más de 62.000 toneladas de basura y tierra de las calles de Acapulco que fueron arrastradas por el huracán John. Para lograr esta cifra, se han realizado 7.370 viajes en camiones de volteo. En Ciudad Renacimiento, el Boulevard Vicente Guerrero, la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, se retiraron 400 toneladas aproximadamente. También se implementó otra brigada integral en la avenida Costera Miguel Alemán, desde Caleta hasta la base naval. Ahí se recolectaron 150 toneladas aproximadamente, también hablamos de basura, tierra y escoma. En la colonia Chinameca, recolectaron 20 toneladas de basura y más de 200 toneladas de tierra. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!